¡Segan días especial! Ocho grupos de escolares de diferentes colegios de la ciudad participaron en el concurso de Pansoliñas, cantando en diferentes ubicaciones a lo largo de la calle del Paseo. Posteriormente, el jurado formado por el profesorado de la Escuela Municipal de Música y personal de la Concellería de Educación, recorrió todas las localizaciones, escuchó todas las interpretaciones y acordó conceder al Divino Maestro el premio al mejor grupo infantil para escolares de primaria y al Santa Teresa de Jesús, el premio al de categoría juvenil para estudiantes de secundaria. Las actuaciones sirvieron a muchos ourensanos para recordar otros tiempos. En la miña época cantábamos Pansoliñas en los pueblos, ¿no? Íbamos a cantar los reyes por las casas, daban choaquinaldo y salían más contentos con cuco. Entonces, bueno, pues esto parece que debía seguir la tradición. Pero sin duda los que más disfrutaron fueron los niños. Esta mañana era el momento de demostrar todo el trabajo realizado estas semanas. Muy bien, estábamos un poco nerviosos, pero pasámoslo muy bien e disfrutámoslo moito en grupo. Estuvimos traballando todos os días, pues bastante bien. ¿Nos recreos? Sí, perdíamos el recreo por traballar. Que estivemos todos os recreos e luego, bueno, traballamos e perdimos os recreos, pero suponse que logo ímos a dar algún premio grazas a ello. Entonces, pues, que irás que no, una felicidade. Creo que sí, porque es mágico que alguien veña a porte que checante villancicos, pásalo, ven. Un gran nivel mostraron todas las agrupaciones participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!